¿Qué es Carlos Luz Marini? Pero tuvo un perfecto papel. Ahora, en este año, precisamente en el 2014, tuvo la dicha de estar en Venecia celebrando los 50 años de la Carta de Venecia, la Carta de Venecia que fue un hito en la arquitectura después de la Carta de Atenas del 1932. Él fue promotor y firmante de esa carta. Carlos fue un hombre polifacético, siempre con interés en la actividad gremial, siempre tratando de que el gremio, no solo de la Ciudad de México, sino del país, se preocupara por el tema del patrimonio. Un tema que sufre mucho en todos lados. Con ustedes mismos hemos tenido eventos recorridos en el centro de la Ciudad de México y se ve cómo sufre el patrimonio, porque el patrimonio de todo el mundo, de palos, como decía él. Yo creo que esta es una gran pérdida. Yo me enteré de este evento porque me hablaron, recibí tres llamadas en la mañana, una de Panamá, de República Dominicana y de Perú, porque en una hora ya medio mundo estaba involucrado. Carlos trabajó mucho en el ámbito del Caribe, en el ámbito de América Latina. Básicamente, Carlos Flores Marini es uno de los pilares de la línea de defensa y preservación del patrimonio. Si me permite, déjeme citrar tres cositas chiquitas. Una es que en el campo de ir al patrimonio y recuperarlo y de hacerlo en condiciones, fíjese, económicas, en precio, no regalado, pero en precio, porque a veces los precios escalan hasta ser lo imposible. En calidad semántica. La gente ve sus restauraciones y queda encantada. El lencero, la hacienda de Santana, la calle de los veracruzanos ilustres, etcétera. Lo mismo Panamá que Cartagena de Indias, porque él caminó por todo el mundo, pero además tenía otra cualidad. Lo hacía poniendo de acuerdo a políticos, intelectuales, población civil y gentes que tienen significación en la comunidad. Y esa manera de hacer restauración es el modelo Flores Marini. Eso no podríamos dejarlo de citar hoy esta noche.